Quiero platicar contigo las cosas que a nadie le digo Yo no tengo un solo amigo en quien pueda yo confiar Señor, escucha cuando digo que a vez estoy arrepentido Oye Dios, mi confesión Jesús, te doy mi corazón Tú, sólo tú eres mi amigo En ti, Jesús, sólo confío Oh, tú, sólo tú me entiendes cuando estoy herido Oh, tú, sólo tú, Jesús, tú Oh, tú, sólo tú, Jesús, tú Hoy es un nuevo día Y yo estoy lleno de alegría Jesús, tú eres la razón Mi vida está llena de alegría No importa cuál duro el camino Tu mano guía mi destino Oh, tú, sólo tú, Jesús, tú Feliz en ti, Jesús, estoy Tú, sólo tú, Jesús, tú Tú, sólo tú, Jesús, tú Oh, tú, sólo tú, Jesús, tú Tú, sólo tú, Jesús, tú, Jesús, tú Tú, sólo tú, Jesús, tú, Jesús, tú